Ruiz Cortines El compa no es presumido, mucho menos recargo Siempre lo verán tranquilo, aunque es un hombre de acción Le gusta escuchar corridos, pa' alegrar su corazón Siento siempre responsable, se ha ganado su lugar La discreción es la clave, pa' en el negocio triunfar Las órdenes del patrón se deben de respetar Que se vengan campeadores y se pongan a tocar Porque el compa JP va a empezar a parrandear Toquen los cienos mejor que están en el Águila Real El JP se despide, pues ya se va a retirar No le pregunten a dónde, porque no se los dirá Lo que sí les aseguro, que muy pronto volverá No le pregunten a dónde, porque no se los dirá Gracias.